Comprendí que solo me tengo a mí Fangoria anuncia extrapolaciones y dos respuestas Su nuevo disco y aquí en Pop News te traigo todos los detalles Muy buenas fanfatales y por fin se ha anunciado de manera oficial La segunda parte de este nuevo trabajo discográfico de Fangoria Para aquellos que no seguís mucho qué es lo que ha pasado Fangoria está celebrando el 30 aniversario de su carrera como grupo Pese a que lleva más años en otras formaciones Como Fangoria lleva 30 años y ha decidido celebrarlo de una manera muy especial En primavera se publicó extrapolaciones y dos preguntas La primera parte de este nuevo proyecto en la cual venían 15 canciones Dos de ellas inéditas pero eran canciones que hayan marcado su carrera Que hayan marcado su vida incluso Recopilaban desde el año 1989 hasta el año 2000 Ahora viene la segunda parte con extrapolaciones y las dos respuestas a las canciones inéditas Contiene nuevamente 15 canciones, dos de ellas inéditas Que como digo son las respuestas a las preguntas que son las dos canciones inéditas de la primera parte En esta ocasión estarán recopilando canciones que han sido importantes para su carrera Importante también para ellos desde el año 2000 hasta el año 2019 Hasta la actualidad Hay dos canciones inéditas que ya se ha estrenado Una, la respuesta de ¿Qué me culpas? Que fue uno de los singles de la anterior, de la primera parte de este disco De ¿Qué me culpas? No, de ¿Qué me culpas? No ¿Quién te has creído que soy? Y ahora viene Un Boomerang Una canción inédita Que a mí personalmente me ha encantado Tanto la canción como el videoclip A mí ya me subió el hype cara a este nuevo disco De Fangoria Y hay otra canción inédita Que es la respuesta de ¿Qué me culpas? Bueno, de ¿Qué me culpas? De todo y de nada Esa sería la respuesta a la pregunta de la primera parte Y ya se ha revelado la portada Y el disco llegará en noviembre Aunque todavía no se sabe la fecha fijada realmente Bueno, se dice que el próximo 8 de noviembre será cuando Este presentado podamos comprar ese disco Además, algunas de las canciones Algunos de los artistas que van a recopilar o que van a versionar Mejor dicho Son, algunos de ellos ya lo dijimos aquí en Pop News De hecho ya sabía gran parte del tracklist Pero me esperé ya que lo dijeran ellos Porque sabía que iba a ser dentro de poquito Pero bueno, aquí estamos Camela, Chico y Chica, Rios de Gloria Astruz Marta Sánchez, una versión de Soy Yo Una versión de La Casa Azul Quien también produce gran parte de este disco y del anterior Nancy Rubia, Super Travesti Una versión que ya hemos podido escuchar en Fangoria Pero la podremos tener en For... Bueno, esperamos que no una versión Porque ya sí que había una versión de estudio de esta canción por Fangoria Pero esperemos que sea una nueva versión diferente Uno de los grandes exitazos de Hydrogenes Que es Disfrapped Tigre Qué fantasía, Dios mío El columpio asesino con Toro Maravillosa Joker Crepúsculo, mi fábrica de baile Dorian, los amigos que perdí La prohibida Eres tan travesti Yo creo que muchos estábamos fantaseando con Cantarse Baloncesto Quizás es la canción que más o más popular de los últimos años de la prohibida Pero Eres tan travesti Va a ser interesante yo creo esa versión Vamos a ver cómo suena Una de las más actuales es Reinas de King Je Dead y Miss Nina Vamos a ver cómo suena Que junto a las otras dos canciones inéditas forman 15 canciones En total 30 temas entre el volumen 1 y el volumen 2 de estas extrapolaciones ¿Vendrá un formato un poco más adelante con los dos discos y algún CD adicional Con canciones inéditas o alguna rareza más que quede en el tintero? Bueno pues todo parece indicar que así va a ser Y aquí estaremos en Pop News para contaroslo Así que bueno, de momento vamos a tener esta segunda parte Esperemos a reedición para el año que viene Con algunas sorpresillas más Y bueno pues aquí Pop News te estaremos informando Te dejo dos vídeos en los cuales hemos adelantado Información acerca de este nuevo trabajo discográfico de Fangoria Si estás suscrito a Pop News Nos vamos a ver en Nuevas Noticias de Fangoria Así que bueno, atento a próximas transmisiones Nos vemos en próximas transmisiones Valga la redundancia Qué mal me he despedido hoy Pero bueno hija, nadie es perfecto Chau! 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 Chau!